¿Cuál es el sueño que te queda por cumplir? Sueño que me... Y... O sea, la marca, llevarla a nivel internacional. Sí, te gustaría... Las capitales del mundo. ¿Qué estrella internacional te gustaría vestir así, tipo... Kendall. Kendall Jenner. Sí. La amo. Sí, total. La amo. Hoy es la it girl del mundo. Sí, la amo, la amo. Bueno, vamos a hacer tenerte. Ponemos nosa si te ven. Gracias, reina, gracias. Vos estás bárbara. Toda fibrosa, dura. Mira que... Ustedes no pueden tocar, pero esto está dura. Estoy entrenando a full. Viste, se viene el granito y activamos. Bueno, vamos a mandar muchos vestidos con mucho escote, bien. A full, a full. Por favor, te lo pido. Todo. Esto con vos.